ha gastado un total de vamos a ver hay 11 mil 460 se mira sencillo pero se gasta yo calculo de que imagínense yo calculo para terminar la cocina y que quede bien bonita o así de que terminaba así con su folleto piso puertas de metal y todo bien bonitos y tal vez uno sus choca digo yo así porque cada puerta vale como dos mil y algo digámoslo pues un ejemplo mil ocho la puerta va a mil ocho son dos puertas son tres mil en dos puertas tres mil quinientos por ahí tres mil seiscientos entonces va yo solo que digo no se que tienes que decir mira doña Micaela va si desean va si no yo con eso trabajo y le ponemos de madera que queda bien bonito va haría falta el pisito y haría falta el polletoncito haría falta que tal la refri microondas un comedor así como no cuando uno va a venir ahí tiene que tener agua fría para el grupo no ajá ajá café no bueno que opinamos ber setzen si la gente lo apoya y si no pues con esto calculo yo que se pone en el techo y ya se le pagaría al domba una parte no pues el que quieran echarme la mano que espero que tengan su buen corazón que dios le toque sus corazones de esas lindas personas en apoyarme a terminar la casita va no estoy yo sé que yo no se los voy a pagar pero dios si el que quiera apoyar que dios les bendiga y el que quiera comunicarse ahí está el número de miguel y de abelardo incluso voy a poner el número de mila si quiere comunicar directamente con mila si quiere comunicar con mila y mandar la ayuda directamente a mila pues no hay ningún problema por eso no estoy por mí no hay problema por mí no hay problema pero miguel si se comunica conmigo yo como lo voy a retirar porque no tengo de pecho nadie te hace a favor tal vez voy a preguntar si me hacen favor y le pregunto a ellos ajá o por lo menos si quieren saludar a la que digan que eso es palabras de ánimo si te han escribido si me han escribido el número que dejo de igual a mí solo me han saludado si que te han dicho ah hola Mirna como estas bien y me dejan empezar jajajaja igual a mí así me han dejado si no pues solo eso estoy diciendo yo que el que quiera echarme la mano pues bienvenido bienvenido sea para mí entonces don como se llama disculpa el amor esto va para un par de días está bien ahora usted me dice si si se le lleve algo por las columnas o algo así o o no sé abril la voz mañana va porque yo lo que no quería era dejar parado esto pero como a ley no hay fondo entonces yo mejor lo digo con ustedes para que no vayan a decir de que que Miguel se vuelvió el dinero jajaja que me dice la gente digo que ya había unos comentarios solo porque no subía a uno donde estaba la cocina de Mirna y la cocina de Mirna y la cocina de Mirna no hay una que dijo que le dio a Mirna a Miguel para que esta haciendo su casa que estaban diciendo y no le debe convencer no o así y no le está dando nada a mi hija solo porque o sea que ven aquí abajo jajaja 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 pase para acá oye me cae jajaja pues si así estaban diciendo la gente como lo digo yo no es que porque Miguel le hizo algo a mi hija porque hace eso no que eso es lo que todo lo que viene es allá y el Miguel solo lo hizo al favor y el que le dio la cara y esa cámara que le estaba grabando a la cocina verdad por eso es que el Miguel y el Adelardo y lo que más primero el grupo de esos cuatro y después esos dos la chica y el chico está ahí en Mirabejas ahorita se comunicaron ellos y gracias a Dios y le mandaron ese poquito a mi patroja y les agradezco mucho a ellos y le ayudan más pues gracias a Dios gracias a Dios y es que el Miguel ya a ver ese tono también está luchando su vida con esa que se quedó todavía ahí en Mirabejas así es doña Micaela se animó de esa a hacérselo ese por su gracia también porque no todos van a agarrar un trabajo así comenzar ajá si el problema es que uno primero tiene que ver por qué motivo ajá si no el ocho pues ya viene con ajá es cierto yo no sé por qué digamos don este don José no sé estaba ahí con mate con no sé lo que no le guste que no están dando el dinero piensa ella solo para comerlo no o solo para tomar cosas no porque ustedes están ustedes tienen apuntado a todo ahí en Mirabejas si estamos comiendo lo que alzaba el dinero lo que falta el albañil dice tal tanto falta vaya usted manden a comprar no es que para que nosotros nos venimos tal vez algunas nos miren usted come allí mira ve tiene la factura usted tiene la factura cada vez cuando me dijeron venieron a dejar material si entonces uno da da vergüenza da pena verdad todos los públicos nos miren que nosotros estamos comiendo ese dinero ese dinero para pagar a la casita esa y para pagarlo hacer albañil la facturita que hay que estar aquí en el material lo que dice así es dice ay gracias a dios tampoco a miguel que vino a apoyar a mi hermano es que miguel solo mira que que una cosa que esta allí y ella pueda no así no se dice tampoco como la vida del sanitario que mira el miguel esta siempre ama a mi padre es lo que dice esta bien verdad como no podemos reengañarnos bueno entonces yo voy a entregar cuentas ahorita venganse para que doña gente 16 mil 700 recibimos de ayuda 16 mil 700 como se llama ay ustedes ya vieron todas las ayudas que se entregaron entonces 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 mire pues 4 mil quetzales que se cuando se compro el blog y todo la primera vez menos menos 1.600 1.600 creo que es 1.600 creo que es y este es de 65 vamos a poner aquí porque lo puse 1.750 más más a ver a ver entre este y este sale 1.750 menos 1.750 son 10.950 menos 10 que ellos fueron un día a trabajar que no ha estado Fueron a traer ellos La alambre de amarre y otras varillas Menos 400 quetzales Que se le dio a su esposo Una vez que sale de tabla 400 le dio Menos 100 quetzales Que le dije yo aquel día al albañil Que yo le dije mejor que tenga 5 quetzales Esa es la factura que esta el chiquitito Menos 1500 que le llevo A pagar Claydia al albañil ese día Ese día le pagó 1500 Menos 2000 quetzales que le pagué Yo aquel día cuando estaba con Sebas Menos otros 1500 Que se han gastado materiales Igual yo tengo todas las facturas ahí Pero un tajito bien Entonces son 5240 Digo que se ha comprado poliducto Ellos han ido a traer Digamos hierro y todo eso Entonces Toda esa es la cantidad Toda esa es la cantidad Ahorita bien Como se llama Algo que dice Belar o si tiene razón Del techo primero Entonces Vamos a esperar Si alguien Si alguien Digamos así Nos echa la mano a Mirna Digamos para poner el techo Para poner el techo Si es con la media nomás De 4500 5000 por ahí Más o menos Como unos 3000 quetzales Para poner el techo Digo yo Si yo estoy de acuerdo Así como con Abelardo Que el techo El techo Va de primero Verdad Ya si Personas de buen corazón Desean Siguiera apoyando a Mirna Pues Se termina el resto Ajá Para terminarse el resto Se pone la malla Exactamente Yo estoy feliz Que le pusieran Del al lado Del acido De 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 costanera De costanera Ah si Se mira más bonito Pues Pero si no hay fondo No puede poner tampoco Si esto quiere Pero por fe Primero Dios Ojalá que primero Dios Le ayuden a la misma Para 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 Otra Repasada La Cocinita Ahí Que No se Cuentas Otra Repasada La Cocinita Ahí Ahorita Lo que Hizo Don Don ¿Cómo Se llama Don 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 No fue Fundir La Otra columna Ya Sabes Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Al Momento De Que Se Funda Aquí La Maya Entonces Se Lecha Cemento Acá Si Se aparte supongamos no hemos contado digamos el cableado eléctrico esa parte va